Estamos en el humedal nacional Terro Abasierpa acompañando a estudiantes de TSEUM. Aquí, piangueros y pescadores dejaron al lado su trabajo tradicional para debutar como guías ecoturísticos. La compañía de danza universitaria se encuentra celebrando sus 35 años de formar bailarines y coreógrafos en el medio dancístico costarricense. La autora costarricense Yolanda Oramuno es una de las más solicitadas en la librería universitaria. Cupido y el Cisne, una pieza histórica fundida en la época de la revolución industrial. Conozca una aplicación web que permite ubicar el bus universitario en tiempo real. Muchas personas han aprendido a manipular alimentos a través de internet. Los jóvenes emprendedores trabajan en su plan de negocios y en un futuro cercano usted podrá probar una de estas deliciosas galletas. Francisco Amigueti perteneció a una generación de artistas e intelectuales que se preocuparon por traer movimientos de vanguardia a Costa Rica. Junto a artistas como Max Jiménez y Carlos Manuel de la Cruz González introdujeron el arte moderno costarricense. Mi nombre es Jocelyn Leiva. Yo soy relacionista pública de acá, graduada de la UCR. Trabajo en la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación. Y soy como de las primeras que estuve acá en el informativo. Yo generalmente cubro temas de investigación, de oferta de cursos libres, ese tipo de cosas. Más que todo de lo que la gente puede venir acá a la U y puede encontrarse con cursos, servicios, asesorías. Ese es el tipo de información que yo cubro. Me acuerdo en especial cuando fuimos a hacer una nota en enfermería de unos muñecos robot. Entonces, era muy vacilón porque los trataban como si fueran humanos, ¿verdad? Es parte del entrenamiento que les daban. Entonces, ver a un robot teniendo un ataque cardíaco, ¿verdad? Y que se pone morado y demás. Es una experiencia muy llamativa para uno. Aprende cosas nuevas. Mi nombre es Jennifer Jiménez. Yo estoy en el informativo desde que empezó. Y bueno, tuve una interrupción, un lapso de tiempo que no pertenecía al informativo. Pero posteriormente ya estoy de regreso. Me ha encantado estar acá. Y una de las notas que más me ha marcado fue cubrir el avión robótico no tripulado, el volcán Turrialba. Porque fue una experiencia muy agradable en el sentido de que fue demasiado largo. Y nuestros compañeros de viaje y compartimos mucho. Y fue realmente toda una aventura. Bueno, mi nombre es Julieta Larcón. Inicié en el informativo desde febrero. Desde la primera vez que hubo la primera edición de acá. Y bueno, ha sido una experiencia muy bonita. He conocido bastante gente. También a través del informativo creo que ha sido un espacio en el que vamos a conocer todo lo que hace la U, más allá de lo académico, lo que es la investigación, la acción social. Y la nota que me llamó más la atención, ¿verdad? Y que me gustó mucho fue la experiencia de participar en las elecciones. Creo que como estudiantes de comunicación, muy pocas veces se nos da esa oportunidad de cubrir un evento de gran importancia a nivel nacional. Mi nombre es Cris y yo me incorporé en el informativo tiempo después, en mayo del 2013. Ha sido una experiencia muy enriquecedora porque no solamente crecemos a nivel personal, sino también en lo académico. Tengo una nota que me marcó mucho y es que una vez iba pasando yo por el edificio de sociales y vi a unos muchachos saltando, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué será? Porque ya había visto a varios muchachos. Entonces me les acerqué y se trataba de un deporte que se llama parkour y conocer a esos muchachos y ver que a través de cosas que son ordinarias se pueden hacer cosas extraordinarias. Pues me marcó montones y bueno, pues aquí sigo, ¿verdad? Para seguir trabajando por esto. Mi nombre es Michael Méndez, actualmente soy estudiante de licenciatura y estoy en el informativo prácticamente desde sus inicios. Inicié muy animado y feliz de tener la oportunidad de estar en televisión. Recuerdo muchas experiencias hermosas del trabajo que he hecho aquí en el informativo, como ir a Punta Arenas, hacer giras en las elecciones. Entonces ha sido una experiencia muy enriquecedora y, como repito, el aprendizaje va más allá de lo académico porque uno también crece mucho como persona. Bueno, mi nombre es Rebeca Guzmán, estoy en el informativo desde que inició y trabajo para el sistema de bibliotecas, documentación e información de la UCR y aquí cubro las notas que tienen que ver con libros, con investigación y con herramientas para los estudiantes que se les ofrece a través del sistema de bibliotecas. La nota que más me gustó fue la nota del plagio, que le llamó mucho la atención a los estudiantes y a la gente en particular porque tiene que ver con plagiar documentos o información y la gente se enteró cuáles son las dinámicas que tiene la universidad o los reglamentos que tiene la universidad para este tipo de cosas y me agradó mucho porque es informar a la gente de cosas que son muy necesarias para su vida investigativa.